Después de que en 2019 el extinto Consejo de Promoción Turística de México tuvo su despedida en la Feria Internacional de Turismo, este año Quintana Roo participará con un pabellón propio para seguir promocionando, también con recursos propios a sus destinos turísticos, los consolidados como Cancún, Rivera Maya y Tulum, los emergentes como Bacalar y Chetumal y los que reportan mayor crecimiento en infraestructura como Isla Mujeres. En la próxima edición de Fitur, del 22 al 26 de enero en Madrid, Quintana Roo participará con 20 expositores dentro del pabellón del Caribe Mexicano, a la par del lanzamiento de la página web de esta misma marca turística, un proyecto en el que el Consejo de Promoción Turística del Estado trabajó durante casi todo el año de 2019, junto con la compañía Simple View, misma que se lleva también los destinos de Las Vegas, Australia y Dubái. El proyecto incluye campañas en línea en todos los mercados, una campaña publicitaria especial para Cancún, una estrategia de embajadores para Tulum y la optimización de las redes sociales en todos los destinos turísticos de Quintana Roo. Tras la desaparición del CPTM, cuando apenas iniciaba el 2019, Quintana Roo no ha dejado de promocionar la marca del Caribe Mexicano y de la misma forma que en la Fitur participará en las ferias de Colombia y Berlín que se avecinan durante la Fitur. Según anunció el director del CPTQ, Darío Flota Ocampo, el Caribe Mexicano comercializará los cupos para la temporada de verano, pues el invierno ya está cerrado con ocupaciones previstas de al menos el 80%.